Buenos días, bueno, en esta maratónica jornada me toca dar la última charla, volvemos de China y del mundo y de la Argentina al Bagual. Yo soy asesor privado desde hace muchos años acá en este campo, desde el 2003-2004 y fui asesor crea durante 14 años en todo el norte argentino y actualmente soy asesor privado en empresas en Argentina, Paraguay y Bolivia. El concepto que queremos transmitir, que Joaquín lo mencionó, es la transformación que hemos querido hacer en los pajonales debido a que estábamos limitados desde el punto de vista productivo, siguiendo la línea del Ministro que planteaba que la Argentina tenía un gran potencial para producir más. Este justamente es como aterriza un concepto que parece teórico, parece de escritorio, a una realidad concreta de un campo. Por eso el concepto de rejuvenecimiento de campos naturales para transformar pajonales en pasturas naturales. Todos sabemos que el sector agropecuario busca un resultado económico que es fruto de la producción por el precio generando el ingreso, que si le bajamos los gastos es lo que se obtiene como resultado final o beneficio económico. Ahora, ¿qué de todo esto podemos tocar? ¿Qué es lo que podemos manejar? Es la producción. Sin lugar a dudas, la producción es el camino para generar mayores beneficios económicos. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo logramos más producción? Por supuesto, con más alimento y especialmente pasto en este caso, pero a su vez mejor aprovechado. Cuando estamos hablando de mejor aprovechado, estamos hablando que el manejo del pasto tiene que estar pensado tanto en el animal, viendo cuál es su comportamiento digestivo, como en el pasto mismo, generando los descansos necesarios que justamente el ingeniero Kunz comentó de lo importante de tener descansos en las pasturas para poder, por ejemplo, defenderse de los renovales. Ahora bien, esta es la situación de gran parte de Formosa y de muchos lugares de la Argentina. Campo natural empajado. Que me atrevería a decir que hasta me diría que en muchos casos es una falta de respeto hablar de campo natural porque cuando se empajó y el hombre empecinadamente vive quemándolo en los últimos 20 años, 15, 30 o 40, lo convierte en un monocultivo de paja directamente al campo natural, deja de ser como tal, de tener la biodiversidad que debería tener. Entonces, lo que nosotros buscamos es un campo natural realmente enriquecido. Y eso es un poco lo que quisimos hacer y les vamos a mostrar con la recorrida que hagamos por la tarde. Ahora, yo lo que quiero explicar no es la receta que de pronto está escrita en el informe que ustedes recibieron en las carpetas de entrada, sino el proceso de razonamiento que utilizamos. ¿Por qué y cómo se inició este proceso? Que no tiene, entre comillas, nada que ver con Formosa. En el norte de Santa Fe, yo hace muchos años siendo asesor CREA, veía que los pastos naturales avanzaban sobre las pasturas en el verano y las ahogaban, pero sabía que había un banco de semillas abajo que estaba oculto y que las especies de verano no lograban permitir que eso progrese. Entonces, decidí en un otoño adelantar el efecto de la helada con una aplicación de glifosato. En 5 hectáreas nomás, un rinconcito de un potreo de 60 hectáreas, el potreo 25 del lote de la floresta. En ese lote que se pulverizó, ese pedacito, nos encontramos 3 meses después con un regrasal espectacular que se generó fruto sin sembrar una semilla. Estaba la semilla ahí abajo y lo que hicimos es reformular el tapiz de la mano del señor Pividori, que es el encargado de ese campo. Reformulamos el tapiz. De esa manera, con la imagen satelital del INTA Castelar que la ingeniera Carballo me facilitó, en ese lugar donde está, aquí lo pueden ver, esa lonjita es donde se hizo la pulverización y fíjense, tiene el mismo color que las alfalfas y los verdeos en el otoño, en el inicio del invierno. Entonces, empezamos a medir esa producción y vimos que producía más del doble en muy poco tiempo. Y no solo más del doble, sino en mejores momentos del año, en el invierno y la primavera. Después, rápidamente nos fuimos a la cuenca del Salado, porque el regras es la especie que está en la cuenca del Salado. Y repetimos el mismo proceso de arrosanamiento, transmitiéndolo en un montón de reuniones a productores. En lugares bajos, donde las especies son muy distintas a las de acá, pero que de alguna manera, entre Trebo Blanco y Regras, logramos despejar los pajonales y sobre todo la gramilla, para convertir un campo de cría en un campo de cría de alta producción. Y hasta finalmente, varios campos se convirtieron plenamente en invernada en medio de una zona de cría, pasando de 100 kilos de carne por hectárea a 300 kilos de carne por hectárea. Esta foto parece que es de Formosa, no. Esta foto es en la cuenca del Salado, Paspalum quadrifarium, la paja boba de allá, perdón, la paja colorada de allá, que invade en 600.000 hectáreas Provincia de Buenos Aires. Y que el recurso que había, el recurso que llamo yo de la venganza, la quema cuando ya el daño está producido. Entonces, esos pajonales, en lugar de quemarlos, los pulverizamos y pasó exactamente lo mismo que los bajos dulces. Se llenó de Regras y de Lotus. Entonces, todo eso fuimos difundiéndolo de distintos lados de Argentina, Uruguay, y nos fuimos a Paraguay. ¿Qué pasó en Paraguay? En Paraguay no había banco de semillas, o así lo creíamos. Entonces, pulverizamos los pajonales que producían 20 kilos de carne por hectárea y sembramos Regras. Entonces, ese Regras empezó a venir en lugares inhóspitos, que lo que hicimos es drenarlos, pulverizarlo y sembrarle con avión Regras, y pasamos de 20 a 30 kilos de carne por hectárea a 150. En un año. Después, este es el campo vecino, esto es nosotros, el camino, el canal interno para conducir el agua, y los Regrases en potreos que eran pajonales como los que veían ahí. Tres o cuatro años después de eliminar o reducir a la mínima expresión el pajonal, pasamos este rabasto que se llama acá en la Argentina, Gervasio se llama en Paraguay, y logramos sembrar pasturas en directa, 500 kilos de carne por hectárea, de 30 a 500. Pero en muchos lugares no se puede drenar, o no se quiere drenar el campo y se quiere dejar el agua, como por ejemplo acá y en muchos lugares de la Argentina. Entonces, dijimos, ¿qué pasa si en lugar de sembrar, pulverizamos nada más? Y eso fue lo que conceptualmente traje del sur de la Argentina, o del norte de Santa Fe, que después fue a la cuenca al salado, a El Bagual, concretamente. En ese momento empezaba yo a tener varias ideas, varias cosas en distintos campos, pero en este campo fue donde se realizó en forma cabal, con un sentido de profesionalismo y convicción enorme, que bueno, que no escapa ahora el momento para contar, pero hay muchas anécdotas vinculadas a este tema que no es menor. Entonces, cuando vengo al Bagual, al Paramis, concretamente, la pregunta concreta es, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Y lo mismo que se vienen planteando. Obviamente, una empresa que sea sustentable, acá no es una cuestión de aplicar un herbicida y contaminar, sino se van a costar de aplicar una tecnología inteligente que nos permita, estudiándola, ver si realmente estamos haciendo mejor o peor las cosas que antes. Sobre todo pensando en este campo, concretamente, que lo que queremos vender es pasto para generar carne con alto valor genético, como van a ver después. Entonces, el objetivo concreto, puntual, como ingeniero agrónomo, era mejorar los resultados productivos y reproductivos del rodeo que había y que hay acá en este campo. Ahora bien, cuando consultamos a la gente del INTA, a la Comunidad de Minites, en las publicaciones, nos encontramos que la toposecuencia que hay en toda esta región, vemos que en gran parte de todas estas zonas bajas, que se pueden ver acá, hay pajonales. Entonces, esos pajonales, cuando medimos la producción, están por año entre 6 y 9 toneladas por hectárea. 6.000 a 9.000 kilos de materia seca que se convierten en 30 kilos de carne. Es el proceso más ineficiente que vi en mi vida. ¿Por qué? Porque ese pasto no sirve para la ganadería. No sirve. Pero no sirve no porque produce mucho, sino porque no tiene calidad. Entonces, cuando una vaca, solamente la vaca vacía y sin ternero al pie, o sea, sin gestación y sin ternero al pie, es la única que se banca una proteína bruta del 5,9%. Ahora, la realidad es que las vacas necesitan mucho más cuando necesitamos que se preñen y que críen su ternero. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ternero año por medio, porque la vaca lo único que hace es comer lo que se llama la intermata, o la paja ni bien se quema. Entonces, también el INTA midió no solo lo que pasa con la cría, sino lo que pasa con la invernada. Y también, en potreros donde se midió durante unos cuantos años, entre el 95 y el 96, un año, perdón, 33 kilos de carne por hectárea. O sea, bajo distintos caminos estamos en la misma situación. Muy bajo nivel de producción en relación al volumen de pasto que hay. Y cuando uno ve ese ternero en medio de ese pajonal, que muchas veces hasta ni se lo puede encontrar, lo único que trata de hacer es quemar. Repito, crema es una herramienta que utilizamos mucho, pero no dejo de reconocer que es como un gesto de venganza a algo que no pudimos hacer de otra manera. Entonces, acá, concretamente, después lo va a explicar Alejandro Dijiacomo, que es el responsable de la reserva biológica, que vamos a ver en la recorrida, va a contar algunos aspectos que hacen a la capacitación que se requiere, como comentaba Kunz, para realmente quemar bien. Bueno, pero la quema lo que hace es tener algunos efectos positivos, sin lugar a dudas, el pasto viejo se va, hay una especie de aumento de calidad, pero totalmente circunstancial, y la realidad es que se vuelve la situación rápidamente. Entonces, así como la fotosíntesis es el proceso biológico que hace crear material vegetal fruto de la relación con el sol y la luz, el fuego es exactamente el proceso inverso. Entonces, tenemos que buscar algo distinto, porque tiene un montón de daños y defectos negativos, no solo daños al ambiente que mucha gente no quiere medir, sino que además el suelo queda desnudo, hay planchazo, pérdida de nutrientes, y lo que más me preocupa a mí, y lo que creo que nos preocupa a todos, es que nos dirigimos, nosotros nos dirigimos, no es ningún gobierno ni nadie, nosotros decidimos con este método viejo ir hacia el monocultivo de la paja. Entonces, ni hablar de los efectos, más allá de los ambientales, de daño en la infraestructura cuando sabemos que quemó el vecino y que no lo pudo parar. Entonces, lo que yo me pregunto, así con cara de preocupación, es cuando los resultados no aparecen, ¿no habrá que preguntarse si son por los hábitos que permanecen? Entonces, bajo esa pregunta que me hice, me llama la atención una frase de un pensador argentino muy conocido, Jaime Echeverry, que habla de la valoración de la tradición y de la experiencia, pero la tenemos que trascender, porque si nos quedamos solamente con eso, no hay creatividad. Bueno, cuando vengo al Bagual y me encuentro con lo que plantó Joaquín, que de las 13.000 hectáreas hay un 60% de pajonal, ahí es donde aparece el desafío que teníamos. Porque cuando vemos este pajonal, que ustedes lo van a ver, de alguna manera, desde la camioneta, por supuesto, pero que cuando el agua está como en muchos momentos del año, la Intermata puede tener algún pasto de cañada, pero ni bien entran las vacas con las cargas actuales, esa Intermata enseguida queda reducida a la mínima expresión y las especies valiosas se van perdiendo. Nosotros también lo medimos en el campo durante dos años, medimos en un potrero de 500 hectáreas y la producción de carne sigue siendo la misma, 30 kilos de carne por hectárea. Entonces, lo increíble de esto es que cuando yo pido hacer análisis de suelo en 10 o 15 potreros del campo, cuando arrancamos, me sorprendí. Por eso tiene 6 a 8 toneladas y 9 toneladas de materia seca producida por año, porque tiene una materia orgánica pocas veces vista, 8%, como un balcarce. Tiene fósforo 10 partes por millón. No tiene sales. Y la capacidad de intercambio cateónico, que habla de la riqueza de nutrientes, es de 15, que es bastante buena. Lo que habla claramente de que estamos ante un desafío, que si quedamos así, nos quedamos con la impotencia o la frialdad de la tibieza. Entonces, allí cuando empezamos a trabajar en el 2004, con pulverización, en un potrero para ver qué pasaba. Ese potrero pasó el tiempo y a los 4 o 5 meses la paja se fue yendo con algunos problemas con la calidad de la aeroaplicación, que después en el camino yo les voy a ir explicando. Pero lo que nos permitió ver que aparecían, en lugar del regrás, lotus o otras especies de la cuenca al salado, especies iguales o mejores, porque además son nativas. Imenac, Nelercia, Luciola, Equinocloa, Paspalum. Ahora bien, fue pasando el tiempo y ese potrero, 4 años después, aquí pueden ver la filmación de a caballo, que la paja no es que desaparece definitivamente, sino que se queda raleada, pero le da un lugar maravilloso a las especies valiosas para producir, como pueden ver en esta recorrida a caballo que hicimos. Ahora bien, yo quiero volver al tema humano, porque, repito, no quiero que quede la receta de los 5 litros de glifosato potenciado con el avión, porque ahí es simplemente una herramienta. Lo que yo me parece valioso rescatar de esta tecnología es el proceso de aprendizaje que hubo y que hay y que sigue habiendo en el trabajo en equipo. Porque planteamos las consignas, accionamos las consignas, no queremos esto, queremos otra cosa distinta, probemos, verificamos qué pasó con un montón de registros para ver qué hacemos en el futuro y si había que replantear las consignas, se replantearon. Y esto se hace cada recorrida, cada 3, 4 meses cuando venimos, en forma casi natural. Porque soy un fanático de esta frase que dice lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces ustedes pueden ver y enamorarse de la polarización que veamos, pero si no hay datos atrás, como me dijo un cliente, y lo puse ahí, un cliente uruguayo me dijo una frase que me golpeó muchísimo. Yo solo le creo a Dios el resto que me traiga datos. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos en este campo para nosotros durante casi 6 años. Algunos potreros casi 8 años, como ese primero, otros 3 años. Y vimos que podíamos producir más del doble de lo que venía produciendo el campo. En esos 3.200 hectáreas que se fueron monitoreando, gracias a la perseverancia de Matías y al machacar mío, Matías Pasek, que es el segundo del campo por debajo de Joaquín, que fue el que hizo los registros en cada uno de estos potreros durante 2.042 días. Entonces, cuando hacemos el análisis económico del por qué, yo voy rápido para no aburrirlo, sino no sé si se va a ver, pero aún asumiendo que hay fallas de pulverización, hubo que hacer ajustes de dosis, hubo fallas de aeroaplicadores, repeticiones de hasta el 43% de repaso, aún con ese costo, el beneficio marginal es enorme para lo que es esta tecnología. Ni resiste ningún análisis, realmente por eso el campo fue avanzando y hoy tenemos 9.000 hectáreas pulverizadas, a pesar de que todas las pulverizaciones fueron en un periodo de seca, que es cuando tarda más a venir el banco de semillas del suelo, de las especies valiosas. Ahora bien, estas 9.000 hectáreas que están aquí, vamos a hacer un recorrido bastante rápido, pero ustedes van a ver... ¿Qué pasó? Que con esta imagen de los dos mapas, lo que está en celeste es todo lo que se hizo del tratamiento una, dos y hasta tres veces. Y vamos a ver tres casos, concretamente. Uno, que es el que vamos a recorrer, que es la pulverización de enero de este año. Otro, es uno pulverizado en el 2009, que no lo vamos a ver en el campo. Y otro, es el más viejo del todo, que tuvo en el 2003 la primera pulverización y en el 2015. Esta pulverización es en este ambiente, fíjense, pajonal pleno. No hay tiempo para que el dron se pueda desarrollar demasiado, pero para que vean que en este ambiente mucho no se puede avanzar si queremos cambiar los índices. Esto es lo que ustedes van a ver en la recorrida, pajonales que se están yendo, descomponiendo, y especies mucho más valiosas que están viniendo, mucho más enriquecido. El potrero 4 de rodeo, es otro potrero que se hizo en el 2009, un pajonal enorme, que tardó un poquito más, porque en la intermata había muy pocas especies valiosas, y tocó un periodo de seca, por lo tanto la descomposición tardó. Fíjense, esta es una foto de un cliente que vino del Paraguay a verlo. Un año después todavía estaban las matas, por eso esta foto. Todavía estaban las matas viejas que no se habían descompuesto. Y esta es una filmación en el 2016, o sea, 7 años después. Fíjense, la paja no desaparece, porque tampoco queremos que desaparezca. Ahí anidan aves que de pronto están en proceso de extinción, entonces buscamos un equilibrio, acá no es, repito, no es una cuestión de erradicar la pastura, el pajonal, sino convivir de una manera totalmente distinta, como pueden ver ahí. Y el potrero 3 molino, que es el potrero estrella, que se hicieron las primeras 100 hectáreas, que hubo fallas de pulverización, como ven ahí, pero que, como les comentaba, esa es una foto en este año, después de dos pulverizaciones en 13 años. Bueno, agua, que es el ambiente habitual de este campo, tacuruces y pajonales, que se han reducido a la mínima expresión, siendo reemplazados por especies valiosísimas. A veces aparecen otras especies, después lo vamos a ver en la recorrida, que el glifosato no termina de matarlas, como el Pirí, pero de todas maneras, esto es 10 veces mejor este ambiente que lo que veníamos trayendo. Esta es una filmación de arriba, del mismo momento que nosotros estábamos recorriendo a caballo, el dron estaba desde arriba viendo el ambiente. Fíjense la calidad del pasto que hay en ese campo. Pero también hay variantes de esto, y ya me faltan 5 o 10 minutos. Hay variantes de esto. En un campo de salvación, en Formosa, hacia Clorinda, con la misma situación, ellos vinieron acá también a ver el proceso, pulverizamos, pero veíamos que tardaba un montón en venir el banco de semillas del suelo. Evidentemente, el pajonal estaba muy fuerte. Entonces se le ocurrió al veterinario, en forma brillante, que teníamos un semillero tangola, de plantar tangola, porque tardaba mucho venir el pasto y realmente el potrero se lo necesitaba. Bueno, aquí pueden ver uno de los mejores tratamientos químicos que había en mi vida, con una dosis muy alta de glifosato. En este caso, era un glifosato granulado, de 3,6 kilos, que representaba como 5,5 kilos de glifosato potenciado común. Fíjense, la paja prácticamente, se había, casi 8 meses después, se había reducido. Y fíjense, ahora el tangola, ahora hubo un periodo sequita, no sé si lo alcanzan a distinguir ahí, pero se entrevera con el pasto natural y la paja sigue inactiva. Realmente, se nos abre un panorama ahí, con la plantación de tangola, interesantísima, que aquí todavía no lo hemos desarrollado, pero que, bueno, ahí pueden ver, el potreo ya estaba recién pastoreado por eso, y este es antes del pastoreo, este, perdón, esta es la filmación, después de dos años, fíjense, ya la paja prácticamente no está, y el tangola está totalmente entreverado con las especies nativas, valiosas, y todo bien comido en pastoreo rotativo. Hubo otro campo del CREA-Landú, también que hizo tratamientos, después de haber hecho una recorrida con el CREA por este campo. Y voy terminando, yo, bueno, desgraciadamente no están escuchando esto, pero todos saben lo que es la quema, y es como una fritanga, y yo cada vez que estoy en un campo quemado, a pesar de que muchas veces lo recomiendo, yo me vivo preguntando, primero, ¿cuánto estoy produciendo con este método, y cuánto estoy produciendo con métodos distintos, como este que planteamos acá en el Bagual, y que vamos a mostrar? Y sobre todo, ¿cuál es el valor de un campo y de otro? Para mí no me cabe la menor duda, por eso, la mejor forma de cuidar el vacuno, es dándole de comer el mejor pasto posible. Y eso depende pura y exclusivamente de nosotros. Y voy terminando con una frase, aquí con Matías, Joaquín y Pablo Goetz, de una frase de un pensador y británico que dice que lo que creamos o lo que pensemos al final no tiene mayor importancia, lo único que realmente importa es lo que hacemos. Y justamente el agradecimiento mío en estos momentos a la empresa y al IPCBA y al INTA es porque podemos transmitir una frase que hace muchos años me quedó de un economista americano muy famoso que decía que dentro de la empresa la vieja creencia indicaba que la información es poder y que cada uno la atesoraba. pero que, bueno, creo que se borró, ¿no? ¿Se borró? Creo que, pero el verdadero poder está en poder compartir esa información. Y eso es lo que intentamos hacer hoy en toda la jornada de hoy y por la tarde en la recorrida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos